Amigos de Estereofónica, somos Sin Ánimo de Lucro, estamos de vuelta y estamos con el Parrandero Remix, con Carlos Vives, J-Bot y Tutti, estuvimos conversando con Giovanna Sánchez, queremos dejarle este pedacito de la canción a todos ustedes para que se contagien, vayan al video, lo vean y le den duro en esta temporada de fin de año. Si no, me vuelvo un rollo y me devuelvo pa' mi parranda, chau. Nos encontramos nuevamente en este punto de encuentro con grandes artistas en Estereofónica y hoy nos acompaña Juan Felipe Sanfer y Camilo Rivera, ellos son integrantes de Sin Ánimo de Lucro, bienvenido a Estereofónica. Hola Estereofónica, hola a toda la gente que está ahí conectada, estamos muy felices nosotros también de estar acá, de venir con estas buenas noticias que les tenemos, qué rico volver como Sin Ánimo de Lucro, cada uno de nosotros, qué rico 10 años después dejar de hacerlo, volver acá y venir y contarles todo lo que está pasando y todo lo bueno que tenemos por decir. Bueno, ustedes como lo mencionaba Juan hace un momento, están volviendo en esta ocasión 10 años después, se reúnen para sacar música y este primer lanzamiento en esta nueva etapa viene de la mano de Carlos Vives y de J-Bot y Tutti. Así es, pues fíjate que para nosotros es un orgullo, un honor, un placer, yo creo que no caben más adjetivos. ¿Y por qué? Porque es que resulta que cuando salió El Parrandero hace 15 años, cuando empezó el proyecto de hacer música, cuando empezamos cada uno de nosotros a tener la posibilidad de hacer música para vivir de ella, la figura más representativa y la figura, el actor que hizo que nosotros quisiéramos hacer eso fue Carlos, por eso es que no caben adjetivos, porque volver y volver de la mano de alguien que significa para nuestras carreras y que significa tanto para nuestras carreras es maravilloso. Y después también tenemos el gusto de compartir la canción con J-Bot y Tutti, que de alguna u otra manera emulan un poquito ese camino que tomamos nosotros años con la inocencia, la ilusión, el hacer canciones por mamar gallo, por pasar rico, por contar la experiencia de lo que estábamos viviendo sin mayores pretensiones. Entonces nos parece muy bonito que tenemos aquí una reunión de tres generaciones espectacular en una misma canción y más en una canción que significa tanto, no solo para nosotros, sino para la gente en Colombia, para Latinoamérica, que en su momento rumbió y gozó tanto con El Parrandero. Imagínate, volver con esto pues es maravilloso. Claro, claro que sí. Bueno, en 2006, ¿no? Sin Ánimo de Nucro sorprendió con ese lanzamiento de este disco máster en parranda, ¿no? Canciones como El Parrandero, que lo estábamos escuchando de nuevo, de otra manera, digámoslo así, con esas tres generaciones en mis sueños, solo por tenerte. Estas canciones, Camilo, fueron número uno en los principales listados radiales. Compartieron escenarios también con grandes artistas de renombre internacional, Fonseca, Kudai, Panda, Molotov, Basilos, hasta Calle 13. Bueno, y muchos otros. ¿Cómo fue, digamos, vivir esta experiencia, ¿no? Durante ese tiempo? Y que por supuesto, pues, para ustedes me imagino que nunca llegaron como a dimensionar todo esto en su momento. Sí, todo esto fue un sueño hecho realidad. Sabes que lo más impresionante de lo que estás narrando es que todo llega muy rápido. Como que empieza El Parrandero por ahí a meterse en Napster y en esas páginas donde uno se podía meter a bajar música en esa época. Después empieza en universidades, después en discotecas, cuando menos... Mis obras del país... Y yo el día que realmente dije, esto se pegó, fue un día que iba en Cali de un lado a otro y pasamos por tres casas diferentes y en las tres estaban toqueando, como dicen por ahí, El Parrandero. Entonces fue el día que yo dije, bueno, madre, esta vaina se nos creció. Pero pues obviamente todo el tiempo fue una emoción increíble. Como tú dices, después de El Parrandero llegó solo por tenerte y también fue número uno en los listados nacionales. Después en mis sueños, que yo especialmente le tengo cariño porque es una canción que yo le hice a una exnovia y era como un pedazo mío que había tenido guardado mucho tiempo y de repente lo sacamos en ese disco y pegó durísimo. Entonces fue súper chévere. Lo que dices de compartir con estos artistas gigantes como Obran Vacilos en su época, Calle 13. Terminamos tocando esos eventos gigantes para 90 mil personas. Un sueño hecho realidad y te digo una cosa. El Parrandero definitivamente es una canción que nos cambió la vida. Nos cambió la vida totalmente porque nos dio acceso a mil cosas que siempre habíamos soñado y no habíamos podido tener. Y pues hoy en día el mismo Parrandero nos está abriendo las puertas de poder grabar una canción con Carlos Vives. Entonces es un sueño que ha durado ya 15 años y que la verdad pues esperamos que dure toda la vida. Yo creo que por eso somos tan felices, por eso nos pasamos tan contentos, tan vitales, porque hacemos lo que nos gusta. Y para Juan, ¿cómo fue? Pues me sumo a lo que está diciendo Cami. Esto realmente la espuma se empezó a subir y lo que es increíble es la música ha cambiado tanto, 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 Johanna, que en ese momento no teníamos redes sociales, en ese momento no teníamos cómo disponer del challenge, de que el tal compartiera tal cosa y ver cómo un sueño chiquito, un sueño realmente de una sala, de una casa, terminaba compartiendo ese escenario con nuestros más grandes ídolos. Pues es una cosa muy bonita. Tal vez es la experiencia más bacana que hemos tenido seguramente en nuestras vidas por la pureza del sentimiento, por la inocencia de lo que estábamos viviendo en ese momento. Y imagínate cómo no íbamos a querer volver a eso 10 años después. Es que el sentimiento, la nostalgia, el orgullo y la alegría que nos da recordar esos momentos, pues son el motor y la ilusión grande que tiene este regreso. Claro, definitivamente un motor grande y una ilusión enorme. Pero quería preguntarles, ¿no? Porque a pesar de todo este boom de lo que fue en su momento, ¿no? Del parrander y bueno, todas estas canciones que pegaron demasiado, ¿por qué? ¿Por qué ustedes decidieron emprender caminos diferentes en la música? ¿Qué pasó ahí? Porque es una necesidad muy personal, Giovanna. Es una cosa, digamos que a ese caldo, a esa fusión de sentimientos, habría que sumarle, yo creo, inmadurez en su momento, porque teníamos los celos propios de tener un proyecto que venía bastante bien y que en su momento yo creo que a cada uno le podía dar susto. Que un otro hiciera algo diferente a lo que estábamos haciendo. Los celos, quizás. Pero, claro, pero en realidad todo corresponde a una necesidad muy personal dentro de cada uno de nosotros de poder sacar adelante el arte y lo que cada uno tiene que decir, la manera de expresarlo. Sinánimo es una maravillosa plataforma para hacer música de rumba, para pasarla bien, pero no necesariamente para hacer rock. Y nos dimos cuenta, cuando sacamos el Todo pasa por algo que es un álbum maravilloso, me estuvo nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en el 2009 en el Grammy Latino. Nos dimos cuenta que el fan absoluto del parrandero y de Sinánimo de Lucro también quería fiesta y tal vez ponernos muy intelectuales, muy sofisticados y eso, que era una necesidad, como te digo, personal dentro de nosotros, tal vez no era el mejor camino en ese momento para la banda. En términos de lo que la fanaticada estaba pidiendo en vivo, porque vuelvo y te digo, los resultados en ventas y en la crítica fueron maravillosos con ese álbum. Entonces empieza uno a decir, Cami, por ejemplo, siempre tuvo el sueño de tocar en Rock al Parque, y arma una banda y termina logrando llegar a Rock al Parque, a Vive Latino en México, a Estéreo Picnic, a una cantidad de festivales. Entonces, yo digamos que tuve la libertad y la plenitud de hacer lo que me saliera donde me saliera. He terminado cantando rancheras, he hecho pop, he hecho baladas, trabajé con Bieber grabando despacito aquí en Colombia. Al mismo tiempo pudimos cada uno desarrollar cosas que en su momento también habrían sido muy difíciles con la banda. Actuar. Hicimos apariciones en novelas, en series. Entonces hay, es una respuesta a una necesidad muy personal y yo creo que es una gran lección de vida en donde tú simplemente tienes que estar y pertenecer al lugar donde puedes ser. Y darnos 10 años para entenderlo, yo creo que fue maravilloso, creo que con la madurez que representa haber pasado esa década alejados, nos permite asumir este nuevo sin ánimo de lucro con mucha más alegría, con muchísima más gratitud y con absoluta libertad de que cada uno sea lo que tiene que ser, de poder realmente vivir la falda de Camilo por lo que representa, ¿no? Esa rebelión, esa cosa y que él sea lo que es cada uno desde su personalidad. Yo jugueteando con el Animal Print y con mi estilo y Santi también con sus cosas y sobre todo teniendo muy claro que el norte de esto es hacer música para pasarla bien y que cada uno después pueda ir a hacer lo que cada uno quiera y a comentar lo que cada uno quiere desde su propia voz en sus proyectos personales. Por supuesto. Bueno, Carlos Viver es una gran influencia, o ha sido, es la gran influencia para ustedes, para el sonido como tal de la banda, ¿no? Y J-Bot y Tutti son también uno de esos exponentes del nuevo sonido del pop urbano colombiano. ¿Cómo ha sido trabajar, por supuesto, con estos nuevos artistas alternativos? Pues mira, podemos decir que de Carlos Vives hemos aprendido demasiado, ha sido como uno de nuestros maestros, nuestra música era 100% basada en la música de él, pero obviamente pasan los años, ya uno se vuelve como, se mete muy en un género y luego lo empieza a entender muy bien. Lo pasan los años y de repente te das cuenta que llega la gente joven también a enseñarte cosas muy valiosas y entre esas cosas valiosas es que el mundo ha cambiado, que las redes sociales ahorita son lo más arrollador y que en realidad lo que pasa ahí es lo que mueve el mundo. Entonces llegan ellos no solo a ser los que le van a mostrar esta canción a los jóvenes, sino también a explicarnos cuáles palabras ya no usan los jóvenes, también qué forma se debe cantar hoy en día. Entonces digamos que todo eso se ve plasmado en la canción porque se le dio libertad a todo el mundo, desde nosotros tratar de hacer cosas que Carlos Vives también propuso, J-Bot y Tutti propusieron y entre todo ese caldo de lo que es el parrandero remix, que de una versión muy, muy actual de lo que sería parrandero hoy en día, entonces estamos muy contentos con eso. Bueno, a propósito de las nuevas generaciones, de estos nuevos sonidos, durante estos 10 años, Juan y Camilo, ¿qué han podido ustedes ver con toda esta experiencia que tienen? ¿Qué cambios han visto en la música? Mira, muchos, muchísimos, muchísimos. Hay muchas maneras de entender la música y la música como industria es una cosa muy lejana a la música. Entonces la industria de la música cambió, cambió porque aparecieron nuevas plataformas, nuevos medios para hacer que tu música llegue a otras personas. Lo que decía Camilo ahorita, de ese tiempo para acá ahora es muy importante lo que pase en TikTok, que pase en Instagram, pero sobre todo en TikTok, con una canción. Cuentas con plataformas como Spotify, como Deezer, como Apple Music, que en su momento simplemente eran como el cigoto de esas ideas, ¿cierto? Eran solamente la ideita y nada más. También dentro de la industria de la música aprendimos cosas como, por ejemplo, el fenómeno del reggaetón. Cuando nosotros estábamos haciendo vivo, vamos por ti Colombia en Medellín, la persona que abría los conciertos era J Balvin y hablábamos con él y le decíamos, José, ¿qué nota? Terminaba él abriéndonos a nosotros los conciertos. Tocó varios en donde él teloneaba y nosotros cerrábamos el concierto. Y parte también de lo que aprendimos es los juntes. El reggaetón, la música urbana no tenía este celo que tenía generalmente la música. Era muy difícil que tú pensaras en que se unió tal y tal. O sea, por ahí estaban Ana Belén y Joan Manuel Serrato. Una cosa así que tú veías a veces que hacían como una gira en conjunto. Pero el hecho de que cantar a un artista con otro no era tan común y no era tan fácil. Había muchísima burocracia en la mitad. Había una cantidad de trabas y sobre todo de celo entre artistas. Por eso mismo siento yo que el tropipop o el colombian pop tenía una cantidad de manifestaciones en diferentes artistas. Todos contemporáneos, todos muy buenos y te estoy hablando desde Fonseca, Cabas, Lucas Arnau, Bonca, Mauricio y Palo de Agua, Adriana Lucía, Sin Ánimo de Lucro. Había, pululaban. Es decir, en Colombia empezó a sacar una cantidad de personajes con esto. Pero fíjate que nunca actuamos como actúa el urbano. El urbano nunca tuvo celo y siempre fue, por el contrario, un artista que quiso trabajar de la mano con otro. Y yo creo que esto impulsó. Bueno, creo que se... listo, retomemos. Perdón que nos entró una llamada. Tranquilo, estas cosas pasan. Entonces, sí cambió, sí cambió todo el mundo, sí lo percibimos, sí nos dimos cuenta. Y después está, como te decía, la parte musical, que no es la parte de la industria. Cada uno irse a hacer lo que cada uno quiso. Cami aprendió muchísimo a través del rock, de tocar en sus escenarios, de tocar otro instrumento, porque ahí también tocaba la guitarra eléctrica, además del acordeón. Como te contaba hace un rato, de moverme yo con los artistas que me moví. Por ejemplo, tener la experiencia de trabajar junto a Justin Bieber, que yo lo comparo un poco como con haber tenido la oportunidad de trabajar con Michael Jackson en los 80s. Por solo el nivel, digamos, de alcance que tiene a nivel global. La manera en que trabaja, la seriedad del tema, los procesos que hacen, todo eso te nutre de una manera impresionante. Y obviamente después, lo personal. Somos más adultos, somos más responsables. La vida se volvió un poco más de verdad y un poco más densa de lo que es cuando tienes 20 años. Entonces, inevitablemente, la mezcla de todo esto hace que seamos unos artistas totalmente diferentes. Y soy insistente con esto, pero agradecidos con lo que vivimos y agradecidos con tener la oportunidad de un reaparecer como nos lo hemos soñado, como hemos querido y de la mano de quien quisimos. Excelente. Quiero preguntarle también a Camilo. Y bueno, Juan, yo creo que eso es una gran reflexión porque se nota esa madurez, ¿no? Durante todo este trayecto hay una madurez impresionante. Quiero preguntarle también a Camilo, digamos, cómo ha sido, o más bien, si ha sido fácil o qué tan fácil o qué tan difícil ha sido adaptarse a las plataformas, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos vivido un tema de pandemia, ¿no? Esta emergencia sanitaria, adaptarse a estas plataformas, también a lo visual, ¿no? Porque ahora hay mucho, o sea, al ser un poco más de plataformas, tenemos que ser un poco más visuales en todo lo que se muestra en un video, ¿no? Y a esos nuevos sonidos, Camilo. Pues te cuento que para mí las plataformas digitales y todo lo que son las redes sociales ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Considero que todo esto es la democratización de la información. Digamos que para explicarlo un poquito mejor, antes, cuando la música era en long plays, pues sobre todo yo creo que en Colombia tú ibas a comprar long plays y te vendían long plays de 25 grupos y ya. Entonces, estos grupos como Led Zeppelin, como The Doors, como Los Beatles, eran los dueños del mundo. Ya hoy en día, todos los grupos tienen la oportunidad, uno en Spotify, de meterse y buscar lo que quiera, encontrar lo que uno quiera. Entonces, es un reto muy bonito, porque es un reto que te hace ser más creativo, más artista. Antes tú lanzabas una canción y listo, pues esperar a ver si suenan emisoras y si no, pues apunta a ir a tocar en todos lados, ver si lograbas pegarla. Hoy en día, ya cada post tienes que pensarlo, a ver si la foto se ve bien, si el video está chévere, si vas a llamar la atención de la gente. Y a mí, la verdad, eso me llena de alegría la vida, porque es creatividad todo el día y me parece increíble. Incluso TikTok me tiene enloquecido, me fascina darme cuenta hasta donde ha llegado el mundo, en darse uno la libertad de poder hacer lo que quiera, cada persona hablar de lo que le dé la gana, de cosas pendejas, cosas interesantísimas, y todo me parece excelente. Entonces, estoy muy contento y el único problema es que ya no me despego el celular, pero pues a mí no es problema, yo paso bien. Bueno, mucho tiempo en pantalla. Bueno, muchachos, con respecto al video del parrandero, bueno, aquí se ve una completa fiesta, ¿no? Gozando la parranda, pero ¿cómo fue la realización del video? Porque también vi que participan influenciadores, actores, bueno, ¿cómo se llevó a cabo? O sea, aparte de la parranda, ¿cómo les fue? Pues maravilloso, fíjate que el video tiene exactamente lo que te estás diciendo, es la representación de una parranda, de una fiesta, de ese amigo que nosotros seguramente hemos sido o tenemos un amigo que ha sido el parrandero, que se fiesta, que la pierde, que está de sapo, como diríamos, ¿no? Interviniendo cada sitio, queriéndose meter en el momento en que tú estás saliendo con tu chica o que quieres salir con tu novio o lo que sea, y él está ahí en la mitad y está ahí de fiestero, y quién mejor para hacer ese papel y representarlo que Bariel Sánchez, que es un artistazo, un actorazo, el mancanta, toca instrumentos, baila como nadie y fue muy bonito que fuera él, digamos, la persona que representa a este personaje. Después están los influenciadores y es bonito tener gente como Marce la recicladora que tiene un propósito en la vida, que su influencia en la gente es a través de generar en la comunidad conciencia, aprender a reciclar, aprender a hacer buen uso de nuestras basuras. Y después están todos los demás influenciadores que son maravillosos y que realmente se portaron increíble y que la pasaron tremendo y que fue un día de gozadera y de pasarla demasiado bien entre todos. Aquí exactamente estamos en el set en este momento, si te das cuenta, donde grabamos el video. Fue muy bonito la disposición de Carlos, es maravillosa. Carlos tiene exactamente la edad de mi papá. Y decía yo ese día, ¿cómo fue tener tanta energía este man? O sea, ni yo tengo esa energía, ni J-Bot, ni Tutti. Impresionante. Fue un día de rodajes de las 6 de la mañana hasta bien tarde a la noche y después de eso, Carlos nos sube a Gaira a tocar a la tarima cuando ya él ha tocado cuatro canciones o algo así. Realmente es un tipo al que hay que aprenderle muchísimo y toda la joda y todo lo que ves es absolutamente natural en el video. Cami tirándose aquí encima, en el sopá nuestro tocando. Todo eso se dio de manera muy natural. El guión era parrandense. Entonces creo que eso nos ayudó muchísimo y creo que el video retrató bastante bien la energía de una canción como el parrandero. Pura gozadera, Cami. Exactamente. Eso es el parrandero y eso es lo que se pasó con nuestras vidas hace 15 años. Volvieron así. Bueno, ¿qué viene ahora después de este lanzamiento? Porque seguro, como lo mencionaba hace un momento, Juan, reaparecen, ¿no? ¿Qué viene para Sin Ánimo de Lucro? Se vienen cosas muy chéveres. Vamos ahorita a estar tocando unas fechas en diciembre con Carlos Vives en Estados Unidos, Miami y Orlando. Vamos a estar en la Feria de Manizales y ya 2022, para que estén presentes en nuestras redes en Instagram, arroba Sin Ánimo de Lucro Music. Y ya en las personales J.F. Samper y el acordeo NEA. Vamos a estar haciendo la gira por todo Colombia. Eso va a estar una locura ya llevando la parranda por todos lados. Y obviamente, como Sin Ánimo de Lucro vino para quedarse, venimos con canciones nuevas, canciones escritas por nosotros, que hemos escrito con otros colegas aquí de la industria. Y alítense porque se viene buena parranda y buenas canciones y vamos a gozarla. Bueno, como lo dice Cami, Sin Ánimo de Lucro vino para quedarse. ¿Y qué más con el parrandero, este lanzamiento tan, pero tan maravilloso? Juan Felipe Samper, Camilo Rivera, gracias, gracias por acompañarnos en Estereofónica. Juana, muchísimas gracias a ti y a toda la gente en Estereofónica. Esperamos que se disfruten este lanzamiento. Yo hay dos cosas que te quería decir rápidamente porque me dejaste muy pensativo con el tema de la madurez. ¿Sabes qué también hace parte de la madurez? Entender que hacer canciones buena onda, de joda y de pasarla bien, como el parrandero ahorita. Tenemos ya 35, 40 años. Nos lo gozamos, ¿sabes? Nos lo gozamos. En algún momento pareciera como que si alguien hace este tipo de música, no está cambiando el mundo, no está haciendo lo que es bien. Parte de la madurez es caer en cuenta que es fundamental hacer este tipo de música. Y segundo, si puedes ayudarnos a invitar a toda la gente, a todos los lectores, la audiencia, toda la gente que tengas también toda la mano, a que nos acompañen con el challenge que estamos haciendo en redes sociales. Es muy fácil, es simplemente la canción dice para arriba, para abajo, para el centro y para adentro en la mitad del coro. Y estamos invitando a toda la gente que nos mande sus videos. Nosotros nos vamos a encargar de retuitearlos, de pasarlo a todo el mundo. Carlos está en la misma función. J-Booty Tutti también. Y te vamos a hacer un pedacito para que te quede. Bueno, hagámosla, hagámosla, porque yo voy a ser una de las primeras que va a estar ahí haciendo. Pero por favor, hazme el favor, lo vamos a hacer aquí al tiempo. Y nos tienes que mandar el tuyo, sí. Nos tienes que mandar el tuyo ahí a Arroba Sin Ánimo de Lucro Music. Ay, qué culpa de ser parrandero. Ay, qué culpa de no pasar tan bueno. Ay, que no me esperen en mi casa. Para el centro y para adentro. Que me tengan un caldito de polio. Porque si no, me vuelvo un rollo y me devuelvo para mi parranda. Esperamos, pues, tu reto. Claro que sí, claro que sí. Seré una de las primeras. Bueno, aunque seguramente ya hay muchos que ya lo están haciendo. Pero voy a hacer mi challenge. Ahí estará. Bueno, Sin Ánimo de Lucro, más maduros, más fuertes, definitivamente llegaron para quedarse. Y esperemos que nunca más se vuelvan a ir. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, esterefónica.com, Twitter y YouTube, arroba esterefónica. Muchachos, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A todos ustedes ahí conectados. Gracias. 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 Gracias.